Vamos a los temas del día. El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Januzeli, hace revelaciones de corrupción desde la clandestinidad. Lo ha hecho a través de unos videos difundidos esta madrugada por redes sociales. Horas después, el presidente Rafael Correa respondió en su cuenta de Twitter que estas nuevas declaraciones del exfuncionario son parte de una campaña de desprestigio contra el oficialismo. El mandatario también reveló algunos correos que Pareja Januzeli le habría enviado pidiendo clemencia para él y su familia. Todo empezó con una serie de videos que circularon en redes sociales desde esta madrugada donde se anuncia que a partir de las 19 horas de este viernes 3 de febrero, se emitirá una entrevista con el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Januzeli, hoy prófugo de la justicia. En Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Absolutamente nada. Casi a las 11 de la mañana el presidente de la república en su cuenta Twitter indicaba lo siguiente. Capaya se reunió el miércoles 11 de enero en Miami con los Isaías. Fue en la mansión de Roberto Isaías Dazún. Tienen toda una campaña para tratar de dañar al gobierno y a Jorge Glass, desesperados por las futuras elecciones. Ahora Capaya es el acusador que teme por su vida la misma farsa de siempre. El presidente también dijo en redes sociales, aquí está el link con los correos que me enviaba. Y en ellos Rafael Correa presenta que desde el 16 de octubre el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Januzeli, y el jefe de estado intercambiaron misivas. Pareja Januzeli le dice al presidente, te pido clemencia para mí y mi familia. Te pido que le digas a Alexis que no descargue su ira contra mí. Si supieras los que sí se han beneficiado de la refinería sin hacer nada y están disfrutando, te impactaría demasiado. Eso me lo llevaré a la tumba. El presidente en sus tuits lo relaciona todo con las próximas elecciones. El aspirante vicepresidencial de la alianza Creo Suma, Andrés Paez, señalado por el presidente Correa, como supuesto empleado de los hermanos Isaias Azum y que forma parte de una campaña contra el gobierno, rechazó las acusaciones. Eso fue lo que dijo al ser consultado sobre ese tema. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Que Correa, por último, si quiere debatir, que debata con Capaya, porque sería un buen debate que al país le va a permitir conocer la verdad. O que debata con el polígrafo. Pero yo qué tengo que ver en este asunto. Yo soy uno más de los cucos que él tiene. Entonces lo que al país le interesa es saber la verdad y que Capaya cuente todo. Y que diga toda la verdad. Ya ha dicho que en todo lo que siempre el Ecuador tenía que ver Jorge Glass. Entonces lo que estamos esperando, señor Glass, donde quiera que esté, es su renuncia. Y en un comunicado de prensa, Roberto Isaias Azum, fechado con febrero 3, 2017, desde Miami, dice lo siguiente. Señor presidente Rafael Correa Delgado, seré breve, ya basta, deje de mentir. Estoy harto de recibir sus ataques llenos de mentiras y calumnias. Si usted cree que a estas alturas, en el ocaso de su mandato, cuando la mayoría del Ecuador ya sabe que su gobierno es el más corrupto de la historia, va a poder seguir utilizándome a mí y a mi familia como enemigos perfectos de su show político, está muy equivocado. Lo invito a probar las falsedades que ha dicho en su cuenta de Twitter. Gracias. 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 Gracias.